Hola, hoy vamos a hacer el dibujo de un edificio sencillo. Lo normal cuando se ve un edificio es verlo un poco de lado, de forma que se ven dos de sus caras al menos. En este caso la cara izquierda y la cara derecha. Para representar esto en un papel usamos las líneas de perspectiva. La principal o la primera es la línea del horizonte, que es esta línea punteada que veis totalmente horizontal y que se halla normalmente buscando las líneas en la imagen que son totalmente horizontales. Ves que el balcón sube un poco hacia arriba, veis que el seto sube un poco, baja hacia abajo, entonces tenéis que encontrar por ejemplo en la columna de la derecha algunas de las líneas que sea horizontal del todo. Hay algunas líneas en la parte superior que suben, otras en la parte inferior que bajan y si vais más o menos afinando, como la línea está de puntos, es donde estaría la línea en la columna esa de piedra que es totalmente horizontal. Si no veis esa línea en la imagen, podéis esperar a que pase una persona. Normalmente si estáis dibujando de pie, las personas que pasen a vuestra altura su cabeza indicará la altura donde está la línea del horizonte. A partir de esa línea del horizonte hay una serie de líneas que nacen en un punto de fuga, que es un punto que veis que está fuera del papel a la izquierda y que van subiendo, digamos, hacia la derecha para hacer la sensación de esa pared que está a la izquierda. Y luego en la parte derecha de la imagen, sobre la línea del horizonte, he dibujado otro punto donde convergen otra serie de líneas. Es el segundo punto de fuga de la pared derecha y veis que todas las líneas de la pared derecha convergen en ese punto de fuga. Eso da la sensación de volumen en esa pared de la derecha. Fijaos que en ese punto no convergen solamente las líneas de la pared derecha, sino otra serie de líneas que hay en la fachada, como los dos hierros que hay sobre el balcón y el muro de la izquierda. Esas líneas son paralelas a la pared de la derecha, por eso convergen en el mismo punto de fuga de la derecha. Este sería un dibujo con dos puntos de fuga, uno a la izquierda, fuera del papel, y otro a la derecha. Si en vez de ver el edificio lateralmente lo vemos de frente, tendremos casi todas las líneas verticales y horizontales, como veis en las puertas, las ventanas y las paredes. Las únicas líneas aquí que siguen algún punto de fuga serían las líneas laterales, que en este caso no se ven los lados del edificio, pero sí se ven los lados del alero que se meten hacia el fondo. Estas dos líneas de los aleros, que son perpendiculares al frontal de la casa, sí veis que siguen un punto de fuga, pero es un único punto de fuga que se encuentra en este caso en la mitad de la fachada. Esto sería un dibujo con un punto de fuga. Si frente a este mismo edificio nos moviéramos un poco a la izquierda, tendríamos un dibujo con dos puntos de fuga. Uno a la izquierda, que lo veis claramente, y uno a la derecha, que se saldría ya del papel, pero que estaría ahí al fondo, a la derecha. Empiezo por la de un punto de fuga, que es la más fácil. Voy a empezar, como siempre, a lápiz. En esta ocasión no empiezo por la línea del horizonte, porque aquí como no hay punto de fuga muy útil, muy evidente, me da un poco igual. Empiezo haciendo entonces la base, luego lo voy a dividir por la mitad la hoja, porque la casa va a ser simétrica. Ahora voy poniendo los laterales, marco un lateral más o menos a la anchura que quiero que vaya, y luego, con el lápiz o con un papel o algo, tomo la medida para que sea la misma medida a la izquierda que a la derecha de la línea central, que sea simétrica totalmente. Ahora voy a hacer un poquito a ojo la inclinación del tejado, de la parte de abajo, la parte que linda con la fachada. Hago el doble tejado, porque tiene un tejado que sale un poquito y se ve la parte oscura un poco. Ahora voy a marcar estas columnas laterales que tiene la fachada. Y ahora voy a hacer la división que hay a la mitad, más o menos, que donde hay un balcón que está tapado por la hiedra. Y luego hay una puerta central que hago más o menos a ojo, ya con las proporciones del piso marcadas. Marco también las líneas de madera, las vigas que se ven en la fachada. Y aquí en la puerta voy a marcar más o menos el punto de fuga que estaría sobre la línea del horizonte. Si os imagináis una persona entrando a la casa por la puerta, pues su cabeza estaría más o menos en el sitio donde he puesto el punto de fuga. Entonces, desde este punto de fuga trazo unas líneas a las esquinas superiores de la fachada para hacer la inclinación del tejado. También hago de las vigas salen como una especie de palos horizontales que van en el tejado. Eso también lleva la perspectiva con el mismo punto de fuga. Y luego ya voy haciendo los demás elementos de la fachada sin mucho detalle, pero marcando sobre todo las vigas, las ventanas, etcétera. Las ventanas con toda la parra esta que hay en la fachada no se ve muy bien, pero bueno las marco por si acaso asoma un poquito por debajo de del verde de la parra para tenerla un poco localizadas. Gracias. 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 De la parte SARAH Dibujo también toda la fila de macetas que hay en la parte inferior de la fachada a ambos lados de la puerta. Hago simplemente un rectángulo largo por toda la mitad de la fachada y luego voy poniendo circulitos de distintos tamaños que luego al pasar al rotulador ya daré un poco más de detalle. Voy a ir haciendo ahora la silueta de toda la masa verde que hay en la fachada, toda la parra esta, no tiene que ser exactamente igual en la forma como lo veis en la realidad, pero más o menos que se vea que cubre todo el balcón de arriba, toda la planta de arriba y que va cayendo hacia abajo irregularmente. El que tapéis más o menos una ventana o una puerta depende un poquito de cómo queráis que os quede el dibujo, si queréis que os quede más masa verde o que se vea un poco más la ventana a través. Gracias. 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 rotulador de un 0,1 o 0,2. Empiezo por la parte que está más cercana a mí, que en este caso sería toda la barra, toda la parte de vegetación. Entonces voy haciéndolo. Intento que sea lo más quebrado posible esta línea, con muchos rabitos que van saliendo, muchas líneas que van saliendo de la masa principal, porque las vides tienen muchas ramas que son muy finitas y que salen hacia todos lados de la masa principal. No es una masa de verde compacta y uniforme, sino que con muchas ramas que salen hacia todos lados. Gracias. 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 Voy a hacer también dentro de la masa esta de parra un par de agujeros de zonas por las que se ve a través de esa masa verde, todas las ventanas de detrás y sobre todo para que se vea que hay barrotes detrás lo cual indicará que hay como una terraza aunque no se vea del todo pero que ahí en ese primer piso hay una terraza y unas ventanas. Voy ahora detallando todas las macetas voy individualizando un poquito las macetas algunas se verá un poco más el tiesto de la maceta y otras se verá más la planta hago un par de plantas diferentes así con pinchos como si fueran palmeritas y las demás son prácticamente una masa de verde irregular que van a ser las macetas que hay ahí delante. Gracias. 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 Bueno ya voy a empezar con el escalón de la puerta, la puerta, las ventanas, etc. etc. Gracias. 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 Empiezo a dar el color, comienzo con el verde de la parra, que es la masa de color más grande que me parece que hay en la imagen, y empiezo dándolo un verde muy claro, muy amarillento, para que luego pueda ir marcando sombras encima y haciendo un poco de relieve. Gracias. 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 Voy a ir haciendo otras cosas mientras que se seca esa masa verde y dentro de un rato intentaré darle sombra otra vez. Gracias. 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 Y entonces voy a ir dándole más oscuro en algunas zonas para crear un poquito el relieve de todo el follaje de la parra. Gracias. 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 Con esto tendríamos acabado este dibujo de la casa con un punto de fuga. en el próximo vídeo haremos el dibujo con los dos puntos de fuga así que estad atentos al próximo espero que os haya gustado este y muchas gracias.